¡Agárrate, Parler, California! ¡Agárrate! ¡Agárrate, Parler, California! Porque este sábado 6 de mayo ¡Aventramos la casa por la ventana! Celebrando las bodas de plata del licenciado Rodrigo Barbosa y Eclisaria Pacheco ¡Prepárate! Porque este pari durará hasta que el cuerpo aguante ¡Y para amenizar, llegan los consentidos de Parler! ¡Los preferidos de la raza! ¡Porque tú lo pediste! ¡En vivo y a full color! ¡El grupo Marfil! Desde que nació en la cuna ya pintaba para Gallo cruzó para el otro lado cuando cumplió 14 años ¡Llega con todo el peso de su nuevo éxito! Estrenando el corrido que le está abriendo las puertas en toda California ¡El Águila! ¡El Águila! José Barrera es un hombre si lo quieren conocer en Radio La Mastregona ¡El Águila anda al cien! ¡Grupo Marfil! ¡Con toda la música de Tierra Caliente, Cochos! ¡En las bodas de plata del licenciado Rodrigo Barbosa y Eclisaria Pacheco! ¡Al palenque rondaba la muerte! ¡Mientras los gallos se degochaban! ¡Toda la rolita de arranque! ¡Y las más efectivas! ¡De Tierra Caliente! ¡Sábado 6 de mayo! ¡Ya nos vemos, racita! ¡Y vámonos para el surco!